Hay cosas que sí son, por ejemplo, no hay mentiras blancas, ni hay mentiras negras. Todas son del diablo, hermano. ¿Amén? Qué serio. Bueno, entonces mire, antes de comenzar, aunque quede ahí el púlpito, ahí la imagen, yo le voy a hacer algunas preguntas y usted solo contésteme brevemente. No argumenteme, solo contésteme. ¿Es bueno enojarse, hermano Juan? No. 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 Amén. ¿Es bueno enojarse, hermana? No. Tampoco. Amén. ¿Hermana María Ushua, es bueno enojarse? No. Tampoco. Vamos a ver. ¿Es bueno enojarse? Sí, es bueno enojarse. Ajá, sí, solo hay una palabra nada más que le agregamos a ese turrón. Es bueno enojarse. ¿Sí? Sí. Amén. Bueno, ya vamos encontrando más, mire, o sea, media vez dije y nadie más, ya empezaron los casos. Ay, yo hoy sí me voy a aprovechar a decir, qué bueno, yo estoy bravo, ¿vea? Amén. ¿Usted, hermana Blanca, qué dice? ¿Es bueno o no enojarse? Es bueno, hermano. ¿Es bueno? Es bueno o no enojarse. ¿Y ahí embarazada es bueno o enojarse? Poquito. Poquito, de vez en cuando. Amén. Ok. Katia. ¿Ya te ha enojado tu mamá? Bastante. O espérate que le voy a preguntar lo mismo a tu mamá. Espérate, no, no. Hermana Vicky, ¿es bueno o no enojarse? Es saludable. Ok. Fíjense que quizás entre sí y no, lo correcto es depende. Depende. Por eso, la meditación hoy sí, la vamos a poner, se llama, las dos tipos de ira. Porque bíblicamente, hay dos tipos de ira. Una ira santa y hay una ira pecaminosa. Y son las que vamos a estudiar esta hermosa tarde. Porque igual, como dijeron algunos hermanos, por ejemplo, cuando yo me enojo, saco lo que ando adentro. Y de lo que saco del corazón habla, contamina. Bueno, pongámonos en pie, o siquiera así sentado, Marcos. Vamos a leer varios versículos. Solamente usted le, acompáñeme a esta parte. Y vamos a leer donde Jesús se enojó. Si fuera malo, Jesús no se hubiese enojado. Pero como dije, la clave está, depende en que me enojo. Se lo voy a resumir. Hay cosas que no valen la pena, ¿por qué enojarse? Y hay cosas que no se enoje. Tiene derecho a la ira. Ay, mira papá, fíjate que me expulsaron del colegio. Es pecado enojarse, papá. Fíjate mamá que salí embarazada. Pero, ¿es pecado enojarse? No, 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 no. No malinterpretemos esto. Hay dos tipos de ira. La correcta y la incorrecta. O la santa o la pecaminosa. Bien. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Otra vez, entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre, Marcos 3, del 1 en adelante. Y había allí un hombre que tenía seca la mano. O sea, la tenía como tiesa. Y le acechaban para ver si en el día de reposo, un día sábado, le sanaría. O sea, le acechaban para ver si día sábado hacía algo bueno. A fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué? Nunca ha hecho una mirada de enojado. ¿Ah? Nunca le he hecho a sus hijos. Nunca le he hecho a Chepe. Que esté enojado. Dice que mirándolo alrededor, ¿con qué? ¿Con qué lo miró Jesús? Con enojo. ¿Se podría imaginar esa mirada de Jesús? Mirando con enojo e indignación que había un hombre enfermo ahí. Y ellos se iban a valer de que lo sanó el sábado para acusarle. Y dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada, restaurada, sana. Mira, o sea que Jesús está enojado, hacía milagro. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra, Señor. Hace pensamientos, sentimientos, ideas. Dios, equívocas. Dios, aquí no se trata de analizar lo que yo creo, sino lo que la Biblia enseña. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Bueno, tomamos asiento. Ahora búsqueme, por favor, otro versículo que es muy peligroso para los de mecha corta. Proverbio 25, 28. Proverbio 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro, desprotegido. A usted lo controla el enojo, usted va a quedar desprotegido. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si usted es de aquellos que toda la vida hace lo que a usted le da la regalada gana y que con usted nadie se mete, déjeme decirle que usted, un momento Dios se va a apartar y usted va a pagar sus malas decisiones. Quizás lo decimos nosotros, que un día fuimos jóvenes y dijimos, ¿y usted por qué se mete en mi vida, papá? ¿Usted por qué se mete en mi vida, mamá? ¿Ve? Regañándome porque vengo a las tres de la madrugada. Si quiere que viva aquí, yo entro y salgo a la hora que yo quiero. Y enojado, pues. Ciudad derribada. Y en una ciudad derribada, cualquiera puede conquistarla. Fíjese, dice en la versión lenguaje actual ese proverbio, 25, 28. Quien no controla su carácter, es como una ciudad sin protección. Quien no controla su carácter. Es que no lo podemos, no podemos separar su carácter, porque es parte del ser humano. Pero sí lo podemos controlar. Y especialmente los creyentes, porque tenemos al Espíritu Santo. Y muchos hemos pasado situaciones donde ha sido Dios quien nos ha amarrado la lengua. Sabes que soy de allá, abajo del mercado de Cujuti, vos sabés que... Pero mejor me callo. Vos sabés que yo soy del Congo, de allá, de abajito, del lado Cuatepec. Pero soy cristiana. Pero el que no, muchas veces somos esclavos de nuestras propias palabras. Por no dominarnos, después pasamos grandes vergüenzas. Por no controlar nuestro carácter. Dice que compara una ciudad, para que entienda en esos tiempos, lo que le brindaba protección a una ciudad y no fuese asaltada, eran los muros. Una ciudad sin muros era fácil de conquistar. Entonces, si usted no controla su carácter, Satanás dice, a este ya lo vencí. Porque este va a decir, este va a hacer, y ahí es donde yo lo quiero tener, en derrota. Ahora vamos al consejo del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Yo no sé si en lo que vamos diciendo algunos versículos, va comparando, ¿Jesús se enojó, sí o no? ¿Verdad? Entonces no es malo enojarse. Hay situaciones que indignan, molestan, suben a otro nivel. Yo no sé por qué te enojas así, papito lindo, precioso. O sea, hay cosas que suben de nivel y frustran, y que no es malo enojarse. Pero hay cosas también que son bien peligrosas cuando usted no tiene control del enojo. Especialmente, ya le dije, depende para qué se enoja. Vamos a dejar la esencia de este sermón. Sería, si usted se enoja y hace algo malo, ahí está el error. Si usted se enoja y hace algo correcto, ahí está lo acertado de este sermón. Mire, Efesios 4.26, dice, ¡Airaos! Mire, hermano, si usted quiere gritar, hay terapias. Agarre una cubeta de agua, lleno, meta la cabeza y diga todo lo que quieras, que solo burbujas van a salir. Diga lo que quieras. Pero solo Dios y usted saben que están enojados. Porque nosotros somos cartas leídas. Los ojos del mundo están pendientes de nosotros, no de la gente, sino de nosotros. ¡Airaos! dice, y aquí está, mire, dice, pero no, ¿qué va a hacer usted cuando esté enojado? Pablo recomienda no errar en el blanco. Eso recomienda Pablo. Sí, uno se enoja. Yo a veces como los conozco, digo yo, ¡Ah, usted salió a su mamá! Yo a la catia le digo, ¡Mira, te salvaste, no saliste a tu mamá Vicky! O sea, yo digo, Catherine, tu mamá, yo la veo bien tranquilita, así es tu mami, Berito. Amén. Bueno, quien da fe es el hermano Guillermo. Hermano, la hermana Berito, así tranquilita, como viene aquí, entra, viene y se va. Hermana Sandrita, ¿usted así es como la veo aquí? Amén. Entonces, dice, ¡Airaos, pero no pequéis! Y aquí viene, utiliza, donde es imposible que nosotros mantengamos nuestro rostro normal con la luz del sol. se nota que usted, hay algo que le está afectando. Algunos que no hay necesidad de ver que están enojados, y solo con la cara que andan usted. Menos mal anda con mascarilla usted, porque sin mascarilla le muerde la mano. Dios le, ¡Arrrr! ¡Airaos, pero no pequéis! Usted viene enojado con su pareja y lleva al niño, ¿y por qué la maestra de escuela bíblica va a pagar esos pleitos que usted anda con su mujer? No es correcto. Yo una vez le dije a mi hija, aquí estamos, no sé por qué habían peleado con la mamá. ¡Hola, hija! Bien trompuda me salió. Ni terminó la capilla cuando le dije, mira, no te confundas, tus pleitos con tu nana son una y tus pleitos con tu tata son otros. O sea, es lo mismo, pues. O sea, ¿por qué, hermanos? Porque un enojo equivocado, o sea, un enojo descontrolado es la palabra, te puede llevar a hacer cosas que después te vas a arrepentir, cosas de que digas o actúes. Y cuando pasa el enojo, usted dice, no sé si a usted le ha pasado, solo yo soy el indio aquí en esta reunión. O sea, ¡ay, no hombre! No tenía que haber dicho nombre, no tenía que haber actuado. Claro, porque el enojo descontrolado nos puede llevar a decir o hacer cosas que después con qué vergüenza uno llega a pedir disculpas. Perdóname, amor, el sopapo en la cara, perdóname. Oídame en el otro para que digan que soy mapache. Por eso, este mensaje vamos a aprender la diferencia cuando es correcto o no enojarte o el descontrol del enojo. Ahora, pidiéndole a Dios sabiduría, porque esto ya va más allá, usted tiene que pedirle a Dios sabiduría. Porque mire, le voy a poner esto, ¿por qué sabiduría, hermanos? En Estados Unidos, sin irme al extremo del, no sé si estará bien el calificativo ser alcahueto, ¿entienden esa expresión? ¿Entienden ustedes el alcahuetismo? ¿Sí? Que se le permiten todo, entonces sería aquí una anarquía, pero los policías estaban abusando de eso. O sea, yo vi un asesinato de un joven solo porque andaba una cortadora de césped y porque no la soltó le metieron 24 balazos. No hay otros medios para inmovilizar a esta persona, entonces como que había un abuso y el último que explotó e indignó a la gente fue el de George Floyd, creo que es, ¿verdad? ya lo condenaron y vamos a saber cuál es la pena. ¿Cuántos minutos le puso su rodilla en el cuello ya esposado? Ocho minutos 64 segundos poniéndole la rodilla ahí. que él era un drogo, que el billete era falso, ¿se le puede quitar la vida a alguien por eso? ¿Valdrá la pena? ¿Me hará más rico a mí que se lleve una bebida energizante? ¿Me hará más pobre? Entonces, quizás hermanos, claro, en estas marchas se metieron vándalos a robar, eso es condenable, pero hay un momento que la gente, la sociedad se cansó, se cansó y se indignó, se molestaron y salieron a las calles y usted no fue, ¿por qué no fue usted pastor? Ah, porque tenía que predicar. Se indignaron y tienen toda la razón. Hay cosas, hermanos, que uno dice, no hombre, así no es. No. Por eso, aquí es donde usted tiene que tener la sabiduría para saber qué va a condenar y qué no va a condenar. ¿Qué tiene que enojarse y qué no va a condenar? No vale la pena enojarse. Yo le voy a decir algo, algo que nunca valdrá la pena por tu bien espiritual, nunca enojarse con un padre. Estás acarreando, ¿cómo le llaman en hebreo? Salación. O sea, no, hermano. O sea, son cosas secundarias, pero no, los hijos no. porque no me llevaste a comprar aquel ice cream, te voy a odiar toda la vida. O sea, vale la pena eso. Pero no, la gente así es porque no sabemos controlar un enojo. No sabemos canalizar ese tipo de cosas que nos pueden pasar y si usted no tiene cuidado, usted no está creciendo espiritualmente. Bueno, de por sí no ha crecido pues, físicamente y espiritualmente. enano también, está fregado, hermano. Siéntese orgulloso que es alto, por lo menos en el espíritu, que llega a querubín casi, querubín chiquitín. Mire, al observar la escritura vemos dos tipos de ira. La primera es la santificada. O sea, cuando nos cuando nos enojamos por algo que desagrada a Dios y hacemos algo bueno al respecto. Les voy a contar una vez. A veces nosotros nos volvemos simples en algunas cosas pero otros tienen esos ojos o la sabiduría y aquí va a estar en usted o enojarse o agradecer. nos habían donado para construir una pared completa, ponerle el drywall, pintarla y que quedara nítida pero a la vez nos regalaron una refrigeradora de dos puertas. No sé si tiene algún hermano así. Así, va, de dos puertas, grande y empezamos a empujarla para meterla al cuartito. pero estaba rayando la pared y como no cabía pero nosotros queríamos meterla y empecé yo todavía a empujar y dijo el hermano ey, están rayando la pared y salió alguien por ahí bueno y vos tan metido que sos hombre y dijo él sí pero vos no pagaste la pintura de esa pared le dije paren saquemos porque él ha dicho algo correcto no me iba a poner yo bueno y vos si solo viendo de metido estás ahí si vas a hacerle hablar ahí que estás ahí mira no dijo algo correcto entonces muchas veces nosotros en lo caliente de una situación o en lo que usted oye o algo se puede confundir y que Dios le dé sabiduría para saber si tiene derecho a enojarse o ser sabio y pasar por alto esa ofensa ahí está la esencia de esto porque cuando nos enojamos por algo que desagrada a Dios y usted hace algo bueno al respecto por ejemplo que hizo Jesús cuando entró al templo y vio a los cambistas es indigno hermano y le dijo ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones y Dios bendiga a sus hermanos en la iglesia gruñones y enojados cuando está predicando y el joven está platicando y dice cállese niño y como es del salvador cállese si usted se fíjese un salvadoreño para hablar le dice don usted mire no que y vuelve a ver la señora entonces Jesús entró al templo y vio que habían hecho de la casa porque la gente llegaba con sus corderitos y le decía el cambista ese cordero no es santo como el de aquí así que lleves ese y si quiere un sacrificio este pague este es el bueno y dijo el señor ella si no está legislado sabe hermano si Jesús estuviera en estos tiempos a cuantos charlatanes ladrones se les cayera el negocio del evangelio a cuantos les descubriera todas sus movidas a cuantos entonces la ira pecaminosa es cuando nos enojamos por algo que importe o no nos lleva a actuar de manera errónea esa es la ira pecaminosa importe o no deme un amén hombres yo he conocido personas donde la esposa le fue infiel y la mató el hombre ¿valdrá la pena quitarle la vida a alguien solo porque te fue infiel? yo le pusiera dos para que vea pero quitarle la vida esa persona le dio lugar a la ira pecaminosa todos en algún momento tenemos envidias todos todos y Caín cuando llevaron las ofrendas delante de Dios y vio con agrado la de Abel ¿qué hizo Caín? lo mató Moisés Moisés no supo controlar el estrés de la gente rebelde me tienen cansado dijo y golpeó la roca el Señor esa vez le dijo hablale porque en otra ocasión le dijo golpeala pero esta vez le dijo hablale porque se hace lo que Dios dice no lo que usted quiere entonces la golpea y le dice por haberla golpeado Moisés no vas a entrar a la tierra prometida porque si usted analiza Moisés era de mecha corta él vio una injusticia que un egipcio estaba maltratando a un hebreo solo llegó a desapartar le llegó a quitar la vida al egipcio o sea Moisés era temperamental hermano entonces esa es la ira pecaminosa aquella que nos enojamos por algo que posiblemente importe o no pero que te lleva a actuar de manera errónea esa es la ira pecaminosa por eso vamos a ver la ira y sus dos puntos de vista la primera de ellas hemos dicho que es la ira santificadora mire la ira santificadora impulsó al señor señor jesús a enfrentar un problema deme un amén mujeres esposas fieles hacendosas porque no agarra a su esposo le enseña sus textos y le dice vos me estás bajando a llorar se va al baño no agárrelo al toro bravo por los cuernos bueno a usted le están poniendo los cuernos digo yo aquí jesús se enojó enfrentó un problema no dijo ay me están criticando y entonces hermano usted no viva de lo que diga la gente usted apeguese a lo que dios dice afírmese y sostenga si su decisión está pegado a la voluntad de dios no se mueva enfriénelo porque no voy a enfrentar ese problema ay pastor yo creo que mi hijo se tuesta le encontré montecito verde mire agarre eso siéntelo y dígale o hablemos con las hijas ay pastor yo le he encontrado pastillitas a la niña y hace cuánto hace seis meses el paquetito y paquetito agárrela y dígale ¿ya tenés marido o qué? andemos con paja nosotros no le contemos hermano no viven en su casa que serio pues no me importa sin vergüenzas mire la ira santificadora impulsó a Jesús a enfrentar un problema enfrente al hombre tiene derecho a enojarse tiene derecho a frustrarse no se merece que le estén pagando con eso no se ve enojar pues claro que sí mire la ira santificadora nos lleva a hacer lo bueno para arreglar la vida de alguien para arreglar la vida de alguien esto no lo entienden nuestros hijos porque tienen una mente así de pollito así pillo 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 así cuando nosotros los enojamos cuando los castigamos por algo que está incorrecto los castigamos porque nos caen mal porque los odiamos no porque no queremos que fracasen y el enojo muchas veces nos lleva porque queremos arreglar sus vidas o que Dios nos dé ese medio para que no fracasen ay pero vienen y nos quieren chantajear es que vos a mí no me querés si no te quisiera te dejara pasar y me diera igual lo que hicieras con tu vida pero no es así la ira santificadora hermanos mire si el enemigo porque este es el problema también el conformismo hay situaciones donde hay que arreglarlos hay una palabra que se llama procrastinación no sé si la he oído que eso es postergar las cosas para después yo tengo ese defecto mañana hablamos tres meses y no he hablado con el hombre procrastinar pero la ira santificadora no no nos lleva no 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 esto hay que tratarlo ya hay cosas hermano que usted no puede esperar en una capacitación se le llama la ley de las 24 horas no puede pasar ni un minuto más sin que usted aborde y solucione ese problema rápido y usted está enojado pero está tratando el problema porque si usted es conformista el problema sigue creciendo y dice el enemigo eso es lo que quiero la ira santificadora puede producir un momento decisivo para decir ya basta ya basta ya basta no hombre hermano todos es cierto hay que hacer un lado el orgullo pero también tenemos dignidad y esa es la parte que usted no debe permitir que se la pisotee la integridad no hermano una cosa es que seamos humildes y otra cosa una cosa es que seamos mansos y otra cosa es que sean mensos no no pastor como él es el cabeza de hogar yo no le puedo decir nada que si ahí tenga tres mujeres porque usted sabe pobrecito el hombre la biblia me manda a ser yo mansa a someterme a sujetarme con él y ellas también las cuatro juntas no hermana usted mucho está viendo esa payasada de serie élite chiste solo para los que ya la vieron yo solo el anuncio la ira y sus dos puntos de vista la primera hermanos la ira santificadora te va a impulsar a enfrentar ese problema a arreglar ese problema o ayudarle a alguien ahora hablemos de la pecaminosa ya vamos a terminar yo creo que a Dios ya nos hablo hermano ya está claro usted ok la ira pecaminosa airado dice Pablo pero no pequéis o sea que la ira pecaminosa es una puerta abierta para cometer errores seamos honestos no hay cosas de las cuales hoy usted se arrepiente yo bastante hermano y sabe por qué porque las hice enojado hay otro hebreo más alto pero tengo que decir enojadote porque la ira pecaminosa es una puerta abierta para cometer graves errores ya estoy cansado ya estoy cansado bueno y a mí que me van a ver la cara no sé qué si yo todavía tengo partes buenitas así que yo medio estoy chocada pero yo me voy a y otro marido déle hermana dése en el hocico déle pues que te vaya bien porque no controlaste el enojo es una puerta abierta para cometer graves errores es una manera de darle lugar al diablo a la par suya está el diablo o diabla pues yo no es una manera para darle lugar al diablo ni deis lugar al diablo hermano ¿dónde está el diablo? donde hay enemistades hombre ¿dónde está el diablo? donde hay divisiones usted ¿dónde está el diablo? donde hay mentiras ¿dónde está el diablo? donde no hay honestidades ¿dónde está el diablo? donde hay agendas ocultas ¿dónde está el diablo? ahí como usted duerme ¿quiere que le denombres? Chepistín ¿sabes qué? la ira pecaminosa te puede convertir en alguien vulnerable y fácil de conquista ya leímos el proverbio ¿cuántos están desprotegidos? no usted está acorazado con su mal carácter usted está desprotegido porque usted no mide no dimensiona lo que está haciendo está ciego está ciega así es la la ira pecaminosa la ira pecaminosa siempre te llevará diga llevará a malas decisiones yo perdónenme hermano yo no puedo hablar de su vida porque no la sé aunque me han contado algunos chambres pues sí sigamos mire mire hermano yo recuerdo el lugar la hora el día y la decisión que quise tomar no que quise que tomé y no hay día que no me arrepienta no hay día que no le pida perdón a Dios y me sienta avergonzado como pastor haber hecho eso me paré en un gusano no vas a volver a comerme mi manzana gusano o sea no hermano lo recuerdo el día todavía le digo a mi esposa mira ese lugar para mí no quisiera pasar nunca 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 porque enojado hice esto decidí esto y lo llevé a cabo ¿cuántos han sido malos fuera del evangelio? yo tenía un revólver no me voy a ni cuento porque usted ya no vengamos al culto porque ese hombre es indio mira de repente te va a esperar tres balazos te va a zampar no 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 hijo conviemos de iglesia mira que hay varias una ira pecaminosa siempre te llevara a malas decisiones en fracción de segundos una ira no controlada te puede llevar a lamentarte toda la vida que triste para aquellos que les llevó el hubiera el hubiera tomando una decisión enojados no sé yo se me viene a la mente nuestro hermano Roberto Ramos si alguien se peleó con él ahí está hey brother perdoname hombre vamos a ver que somos amigos hombre el hubiera el hubiera no hombre porque una ira pecaminosa en fracción de segundos te puede llevar a lamentarte de errores de toda una vida no vale la pena no vale la pena usted tiene el Espíritu Santo no vale la pena arruinar su vida por no saber controlar eso que viene en el paquete no vale la pena indignese por cosas que si hombre la pobreza por la corrupción política por eso indignese mire pero por cosas hermano triviales es que yo estoy bravo porque mi mamá no me mima y yo mimo a mi papá puras cosas triviales no hay cosas más importantes y porque lo hubiera no existe yo quisiera que usted tenga esa manera correcta porque yo hay decisiones que tampoco me arrepiento de haberlas tomado no hermano por eso también están los mártires para sostenerse y pararse en lo que creen y en lo que defienden así tiene que ser nada yo digo piense lo que diga quiera lo que quiera esta es mi posición punto no me voy a mover de ahí con enojo santo porque sé que estoy defendiendo porque sé que estoy afirmando pero la ira pecaminosa es bien peligrosa porque usted hace cosas que después cuando usted le pasa el enojo y que dice usted nombre yo siempre cuando las parejas están empleitadas le digo no se vaya todavía espérese porque no hay yo me voy a ir usted me lo va a mandar gran veneno pereció ahí al tercer día pastor ya me reconcilié con mi honey le pasó el enojo así que hermanos yo creo pues como le digo a mi Dios ya me habló a mi vida espero que también le hable la suya démosle un aplauso al señor vamos a orar gracias gracias Espíritu Santo por poner los textos el momento las personas me dio para que escucháramos este mensaje sobre esos enojos correctos o enojos equivocados los correctos llevarán un respaldo bíblico los enojos incorrectos llevarán una justificación los enojos correctos llevarán un respaldo bíblico llevarán parte del fruto del espíritu la paciencia la humildad como usted abordó ese problema el pecaminoso no explosivo hiriente doloso cuidado recuerde usted si ha venido a ser barro déjese formar por el alfarero señor te queremos dar las gracias por todos los hermanos señor que a la distancia que tal vez por sus cuerpos cansados tal vez señor sus problemas económicos tal vez sus problemas emocionales yo no sé cuantos estamos refugiados en Cristo y él nos ayuda a sobrellevar tantos problemas que no quisiéramos que la iglesia se cerrara pero continuamos señor de tu mano pidiéndote siempre tu bendición no sé si habrá alguien que nunca le ha dado su vida a Jesús puede hacerlo la mejor manera es reconocer que usted como yo que es pecador pedirle perdón al Señor por sus pecados al Señor Jesús por supuesto y esa sangre preciosa se hace efectiva y le hará una nueva criatura y las cosas viejas pasarán y Dios va a construir cosas nuevas se lo decimos todos los que aquí estamos reunidos Dios comenzó a hacer en nosotros cosas que jamás nos imaginamos trabajó nuestro corazón nuestro mal carácter nuestras raíces de amargura nuestros rencores nuestros malos temperamentos nuestra manera de hablar no sé cuántas cosas Dios ha trabajado en tantos y sigue haciendo repita después de mí Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que tú eres Dios que moriste en esa cruz por todos mis pecados yo hoy me arrepiento Señor perdóname salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera muera esté en tu presencia no porque visité una iglesia bautista sino porque entregué mi vida y mi alma al salvador Jesús gracias Señor Padre despídanos en su paz fortalezca anime consuele abra puertas mi Dios en la vida de sus hijos y sobre todo Padre denos sabiduría para diferenciar si vale la pena mi enojo o realmente Señor tengo que distanciarme de Él gracias Señor cualquiera de las dos deme o convicción o sabiduría para alejarme de eso en el nombre de Jesús gracias Señor despídanos en su paz llévenos con bien hasta nuestros hogares porque no le dejaremos hasta que nos bendiga en el nombre de Jesús amén y amén